Williams y Sauber, Alfa Romeo, como lo queramos llamar, ya nos han avisado, ya nos han revelado cuándo van a hacer público, bueno, pues su nuevo monoplaza, ¿no? El coche del 2024 y será el próximo lunes 5 de febrero, o sea, sí, esto quiere decir que exactamente 8 días antes de, bueno, pues la presentación del equipo Ferrari que ya sabéis que lo va a presentar el día 13 de febrero. Damas y caballeros, seguramente que tengamos unas skins, ¿no? Que es lo más emocionante, es lo más interesante del día de la presentación, ¿no? Porque muchas veces los equipos sí suelen llevar el monoplaza realmente original, pero bueno, que también muchas otras veces puede ser medio real, medio maqueta, ¿no? Entonces lo más espectacular, lo más emocionante es ver la nueva livery, la nueva skin, no creo sinceramente que cambie muchísimo, ¿no? La skin de Williams de este próximo 2024, bueno, pues en comparación a 2023, pero lo que sí que vamos a tener yo creo que casi todos nosotros ganas es ver, bueno, pues Sauber, ¿no? Qué skin nos va a presentar, será mucho verde por kick, será mucho rojo por stake, será blanco, será negro, a saber cómo es, ¿no? Con esa presentación sí que estoy un poquito más ahí como pendiente, ¿no? Y por cierto, chavales, si os preguntáis si se van a hacer a la vez o qué, lo qué, bueno, pues la hora todavía no ha sido revelada. Entiendo que dentro de un par de semanas, tanto Williams como Sauber, como Ferrari, como el resto de escuderías, además de decirnos que nos reservemos, ¿no? Save the date, que nos reservemos los diferentes días respectivamente, también nos irán anunciando en qué hora exactamente. Eso, como te digo, todavía en este momento se desconoce, pero bueno, por lo menos ya sabemos el día para eso, ¿no? Para que save the date, para que nos reservemos ese día.